Antes de nada, tenéis que conocer vuestra historia, la historia de este país, porque si vosotros la conocéis, nadie os la contará de su manera. Mi padre vivía infelizmente en la rincón, en la rincón de la Victoria. Tuvieron que tomar la tremenda decisión de vender a pie el camino primero hasta Almería y más tarde hasta Alicante. Y entonces les decía por la radio, malagueños, malagueñas, minnabas os voy a mandar, minnabitas, para que sepáis lo que es sufrir. Y las minnabitas eran cuando eso era que el día siguiente iban a bombar a ellos. Anselmo, con conocimiento de lo que podía pasar, pues decide no encender el fondo. Da cobijo a esas personas, las aviones ya no llegan aquí. Y a los dos días se las justició en las paredes del cementerio de Belén Mara, junto con otros que también fueron obtenidos. En ese paisaje maravilloso, sereno, tranquilo, estaba la población, esa población, pongámonos en su lugar, que venía sumamente estresada, aterrorizada, hambrienta, agotada. En este lugar, allí, donde ustedes ven un triángulo de mar, allí estaba el destructor Baleares. De hablar, hablar con nosotros, cosas de la guerra, no querían hablar muchas cosas. No, no querían, yo, o bien por miedo, o bien por no recordar tanta miseria. Que nos llaman la juventud perdida, porque cuando ya estamos con Franco, pues la mujer no era nadie. Para que los jóvenes sepáis cómo es frágil toda democracia, y para que imprimáis bien que de vosotros depende en qué país queréis vivir mañana, en democracia o en dictadura. Y con esa reflexión os dejo. Gracias.